Se ubica Maxi Crack, hágale mi hijo, mal portado. Ingresa el bateador. Van a ubicarse Green. Troglo. Preparándose. Partieron. En la delantera Chacortita. Segundo por el centro Maxi Crack. Maxi Crack en el primer lugar, curva de los 900. En el segundo Chacortita, tercero hágale mi hijo. En el cuarto Marmarum, pasa al tercero. En el quinto mal portado, en el sexto de Faster. Séptimo el bateador, octavo Green por el centro, entrando a tierra derecha. Maxi Crack en la delantera. Segundo Chacortita por los paros, tercero mal portado. Cuarto hágale mi hijo, quinto por fuera Marmarum. Sexto el bateador en los 400. Séptimo de Faster, octavo por fuera. Troglo, noveno Campo Amargo en el décimo Green. A corta distancia nuevamente Chacortita por el lado interior. 200 metros finales. Mantiene Maxi Crack en la delantera. Segundo a medio cuerpo. Chacortita, tercero hágale mi hijo. Cuarto por los palos. Se ubica el bateador. Este va pasando al segundo lugar. Y a corta distancia por el lado interior. Va emparejando el bateador. Pasando al primer lugar. Mantiene la delantera Maxi Crack. Cabeza ventaja. Es estrecha la llegada entre ambos. El tercero queda Gale mi hijo. Cuarto Chacortita en el quinto mal portado. En el sexto queda Campo Amargo. Después vienen de Faster. Green, Troglo. Somos novio en la penúltima ubicación. Queda Marmarum en el último. Fatal Humberto. El quinto compromiso de la jornada. Buen mano a mano final. Abentro del cuatro el bateador. Entregando un dividendo de nueve pesos. Diez centavos con Jorge Baeza. Y afuera Maxi Crack con Piero Reyes. A dividendo de seis pesos y veinte centavos. Es estrecha la llegada. Esperaremos fotofinish. Aunque ya celebra Piero Reyes. Tercero sería el número dos. Hágale mi hijo. Pagando dos con diez. Luego el uno. Chacortita. Tres noventa. Esperamos el fotofinish. Quinta carrera. Primero el cinco Maxi Crack. Segundo el cuatro el bateador. Tercero el dos. Hágale mi hijo. Cuarto el uno. Chacortita. Quinto el doce. Mal portado. Ganada por cabeza. El tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto. Un cuerpo, un cuarto. El tiempo, un minuto. Nueve segundos y catorce centésimas. El tercero a tres cuartos. 12 Partieron En la delantera Chacortita Segundo por el centro Maxi Crack Maxi Crack en el primer lugar Curve de los 900 En el segundo Chacortita Tercero a Galemijo En el cuarto Marmarum Pasa al tercero En el quinto Malportado En el sexto de Faster Séptimo el bateador Octavo Green por el centro Entrando a tierra derecha Maxi Crack en la delantera Segundo Chacortita por los palos Tercero Malportado Cuarto a Galemijo Quinto por fuera Marmarum Sexto el bateador en los 400 Séptimo de Faster Octavo por fuera Noveno Campo Amargo En el décimo Green A corta distancia Nuevamente Chacortita por el lado interior 200 metros finales Mantiene Maxi Crack en la delantera Segundo a medio cuerpo Chacortita Tercero a Galemijo Cuarto por los palos Se ubica el bateador Este va pasando al segundo lugar Y a corta distancia Sobre el lado interior Va emparejando El bateador pasando al primer lugar Mantiene la delantera Maxi Crack Cabeza de ventaja Es estrecha la llegada entre ambos El tercero queda Galemijo Cuarto Chacortita En el quinto Malportado En el sexto queda Campo Amargo Después vienen de Faster Green Troglo Somos novi La penúltima ubicación Queda La penúltima ubicación